Muchas gracias por su presencia. Tenemos el enorme placer de contar en esta ocasión con el profesor Miguel Ángel Poglini. Él fue durante mucho tiempo profesor de la Facultad de Sociología, ocho años, y también llegó a ser director de esa facultad. Viene de la Universidad Estatal de Córdoba, y lo que va a presentar es un adelanto de lo que es su tesis doctoral para la Universidad del País Vasco. Veo caras conocidas y que también conocen al profesor Miguel Ángel Hayek, de tal manera que sale adorando mencionar muchas más cosas de su currículum. Entonces, lo preferible es darle la palabra para que nos dé la conferencia a propósito de estas dos modernidades de las cuales habla tomando como eje lo que ha sucedido en la ciudad de Córdoba, Argentina. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra al maestro Miguel Ángel Hayek. Muchas gracias por su presencia. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles que hayan venido, seguramente tenían muchas otras cosas más interesantes que hacer, pero bueno, han venido a acompañarme. Se los agradezco, me siento halagado. Y le pusieron el título de conferencia, yo prefiero que le hablemos de una plática o de una conversación, porque nos conocemos casi todos bastante. Entonces, para dar un poco menos de formalidad, yo les voy a contar lo que vengo haciendo desde hace demasiado tiempo, pero me gusta hacerlo, por eso lo sigo prolongando. Bueno, también quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales, en particular a Alberto Olvera, que en nombre del equipo de profesores me ha invitado para este evento. Y contarles que, efectivamente, esta reflexión que traigo hoy aquí para compartir con ustedes, es parte de un proceso de investigación de una ciudad de Argentina, la ciudad de Córdoba, que vivo hace muchos años, donde elegí vivir hace muchos años, por aquella frase famosa de que si quieres ser universal, te escribe tu pueblo, que dijo algún escritor ruso, a Jorge, seguramente uno de los Jorge lo conoce mejor que yo, pero no en el sentido de que yo me quiera ser famoso, sino en el sentido de que creo que, al contramano de buena parte de las prácticas académicas, que parten de los universales de manera escolástica, para después mostrarlo en un caso concreto, yo quiero estudiar a fondo la singularidad de una ciudad para ver ahí los universales que puedo encontrar. Es un poco el que estoy haciendo, y además porque es una tesis histórica, con mucho respeto a los historiadores, yo soy un aficionado en esto, hay gente que hace muchos años que trabaja y que se ha pelado los ojos, los dedos, tú eres uno de ellos, se ha pelado los dedos y las asentaderas leyendo archivos y respirando polvillos, tratando de rescatar los documentos que dicen que es lo que ha pasado en la historia. Yo me puse a investigar la ciudad de Córdoba con esa intención de aprender el oficio de historiador, pero los archivos de Córdoba son, digamos, los del siglo XIX, más fuerte, más cerca. Bueno, los del siglo XIX, en Córdoba más o menos están documentados, los del siglo XX, en mitad del siglo XX, sobre todo en las últimas décadas, están desaparecidos, no se puede encontrar nada. Por una cuestión muy simple, la documentación que el Estado guarda a esta altura de la historia son pruebas contra los delitos de la corrupción, en la época de Córdoba desaparece todo. Y eso no es una conclusión vana, es real. No hay archivo, los destruyen. Lo mío no es tan reciente, pero bueno, el eje de mi investigación, el Saba, el periodo que yo quise adoptar fue desde la crisis del XXIX a la crisis del año 82, cerrando un ciclo, y el siglo XX, después de Urgán, encontré que en 1927 habían hecho un elevamiento aéreo de la ciudad para ser el primer plan regulador, y había una aerofotografía completa de la ciudad, un buen estado, y la otra era del año 84. Yo digo que entonces corría la fecha hasta el 84, porque además me dio placer de poder decir, terminó la dictadura y en el 83 volvió la democracia, o por lo menos volvió la formalidad republicana, que era mejor que terminar en plena dictadura de las últimas y catastróficas dictaduras que tuvimos. Y en eso constituí mi objeto de estudio de la ciudad, y después encontré, conseguí, sirviendo archivos con una persona de catastro, un paquete de fotos del año 62 que me permitió intercalar dos ciclos, y después descubrí que la fotografía aérea tiene un valor documental mucho más sólido que los planos y los registros de catastro, porque a veces los registros de catastro, los planos que muestran, la obra que van a hacer y tienen registrado una fecha, a lo mejor la obra nunca se hizo, cuando se hizo se modificó como descubierto. En cambio la fotografía aérea no miente, es lo que está. La fotografía aérea trabajada sistemáticamente, yo di un curso, alguno estuvo, creo que sí, el año pasado, sobre cómo, hace dos años, más de dos años, sobre cómo funciona este registro sistemático tomado de un avión que va mecánicamente sacando pedacitos de fotos y van haciendo los barridos, con lo cual más o menos desaparece lo que sería la subjetividad del fotógrafo que toda fotografía tiene. Y lo que queda registrado se ve, entonces uno mira la foto y yo la foto con la que trabajé son mucho mejores que lo que vamos a poder ver acá, que al comprimirlas, al agruparlas, pierden definición, pero he podido revisar foto por foto que se ven como ustedes entran ahí en Google y por satélite en la ciudad escalar, por ejemplo, se pueden ver detalles bastante significativos. Y eso me permitió a mí saber qué había y qué no había en cada, en el 27, en el 62 y en el 84. Y a partir de ahí dije, bueno, acá tengo una base, una muy sólida base documental para decir cómo era la ciudad en el 27, cómo era la ciudad en el 62, cómo era en el 84. Y me puse después a buscar las cosas más significativas, de mayor volumen, más llamativa, a buscar la información que me diga qué es eso. En algunos casos la encontré bien documentada. Esto sí, el trabajo de otros historiadores, el trabajo de la Polovia, exigirando por la internet, de la gente del barrio que escribe la historia de su barrio, provee información, es decir, hay información de distinta calidad, alguna seguramente es errónea, pero se asume eso, porque son mitos que circularon y se publican y no los toman. Pero más o menos el sentido general de la ciudad en estos periodos que van del año 27 al año 84, más o menos hay, creo, un recorrido que me permite sacar, intentar, digamos, tener una reconstrucción bastante consistente de cómo creció, cómo fue evolucionando la ciudad. Y a partir de ahí hice un trabajo de tratar de identificar quiénes hicieron la ciudad. Todo, digamos, también trabajé una parte con los urbanistas que hicieron los planes urbanos, cuando el año 27, por ejemplo, fue un primer plano urbano que hubo, muy lindo, hermoso, precioso, aquí fue el que hizo la primera fotografía aérea, redondito, con todo, la ciudad planificada hasta el último detalle, se podría hacer una maqueta, que una ciudad que quería hacer era chiquita. Por supuesto. Muy pocas cosas se realizaron o se hicieron a partir de ese plano. Después de ahí hubo una serie de planes, ninguno se cumplió, la ciudad no se regula a través de planes urbanos, racionales, este tipo de cosas. En general, lo que han hecho fue más bien utilizar los planes urbanos para legitimar negocios que ya tenían armados. Entonces, la conclusión que me quedó fue que los principales actores y los que uno más o menos espera cuando hace esto son los urbanizadores, es decir, los que hacen especulación urbana de la tierra, los que construyan, los que construyen los loteos, el municipio que construye la infraestructura para que se haga la ciudad, algunas obras que parecen necesarias de sentido común, y de pronto me se dio una gran sorpresa, a pesar de que parecía evidente, en la ciudad de Córdoba hay más iglesias que en Puebla, hay más conventos que en Puebla, todo el centro está lleno de manzanas y manzanas de colegios católicos privados con enseñanza religiosa, que empezaron con su fundación a los pocos años, ya les habían dado las parcelas, y siguieron hasta el día de hoy, y ahora esos conventos, que ya no funcionan como conventos, porque no hay quien esté adentro, les han convertido todas las fachadas en locales comerciales en pleno centro. Entonces, la renta sumada de eso, más la renta de todos los colegios, que están además en el centro, y pues se han extendido a los nuevos barrios, me hicieron aparecer un actor fundamental, un sujeto histórico fundamental en la constitución de la ciudad de Córdoba, que es la Iglesia Católica de Córdoba. Para ustedes esto resulta invenzable, porque acá la Iglesia Católica, digamos, no tiene ese peso en términos institucionales, allá los obispos cobran sueldos del Estado, los edecanes militares, los sacerdotes que están en el grano militares, cobran sueldos, los locales comerciales y los estacionamientos que la Iglesia tiene en el centro de la ciudad, como son una asociación civil sin fines de lujo, no pagan ningún tipo de impuestos, hasta el gobierno de Alfonsín tampoco pagaban los servicios, y vienen acumulando dinero desde los primeros conventos que se dedicaron al tráfico de esclavos y a la usura, y son una institución que ha tenido una continuidad de más de 500 años en Córdoba, mientras que si uno revisa, en este periodo que yo analizo, son 56, 57 años, hubo 60 gobernadores, algunos hasta duraron el mandato completo, y hay otros que estuvieron una semana, no saben ni dónde quedaron las oficinas, entonces, ante una institucionalidad estatal, prácticamente tan variable que no puede regular nada, la Iglesia Católica ha venido construyendo, construyendo, construyendo. Bueno, ya vamos a ver estos distintos momentos, les estoy hablando de los orígenes, porque me tuve que remontar a los orígenes cuando uno empieza a estudiar la ciudad y se encuentra con que el centro histórico de la ciudad, las 70 manzanas originales que se diseñaron, siguen siendo el núcleo central de la ciudad donde se mueve todo, todas las líneas de transporte urbano pasan por el centro, no hay forma, todas las oficinas, los trámites están en el centro, no hay forma de vivir en la ciudad de Córdoba sin tener que ir a ese centro una vez por semana, lo cual es agobiante, ¿no? Y ese me parece que es un gran actor, uno de los grandes sujetos hacedores de la ciudad. Hay cinco hitos históricos que a mí me permiten para este periodo considerarlos en términos de la discusión de la modernidad que me surgió, ¿no?, a partir de esto. La primera, bueno, la ciudad se fundó el 6 de junio de 1573 con todo el protocolo y ceremonial que venía de España tomando como modelo la ciudad de Lima. Es un modelo limeño de ciudad, le llamo. Pero el primer año que quiero tomar en consideración es el de 1840. Donde la ciudad para 1840 era prácticamente la misma que la que se había fundado, había crecido muy poco en términos de extensión geográfica y un poco más en términos poblacionales porque lo que hicieron fue durante buena parte del tiempo ir subdividiendo las manzanas que estaban diseñadas en fracciones más chicas y metiendo la gente en el mismo, en la misma 70 manzana original. La particularidad de esta fundación que me llamó la atención porque esto lo acabo de leer hace poco es que los españoles fundaron la ciudad española con toda esta parafernalia que viene del modelo de la ciudad territorial, del control romano, toda esta cosa, y con el orden girar, con la plaza central, la catedral, los conventos, el cabildo, ¿no? y en un degradé hacia la periferia donde, bueno, simboliza este poder que viene de Dios y del rey. Pero del otro lado de un arroyo, que es el arroyo de la cañada, que no había absolutamente nada, le dan una concesión para un asentamiento de la población nativa, de la población originaria. Y le llamaron un pueblo de indios, una concesión muy grande, mucha tierra. Es decir, que la ciudad se funda con la parte española y los pueblos originarios, que eran la mano de obra, porque los españoles que llegaron a la ciudad no trabajaban ninguno. Eso es un hecho. O sea, no llegaron a trabajar. Eran soldados, guerreros y conquistadores. O sea, que no... ¿Quién trabajaba? Pues, la población originaria que fue sometida al encomiendo a todas estas cosas que ustedes conocen de la historia de México, que es similar. Nos vienen diciendo hace muchos años que en la Argentina no había población originaria. Mentira. La U la sigue viviendo, la explotaron, la masacraron y siguen estando presentes sus descendientes, aunque se quiera negar. Ahí están. Más del 50% de la población en la Argentina tiene algún antepasado nativo, o sea, que originario. El otro año que quiero tomar como referencia es 1890, cuando la primera modernidad llega a su apogeo porque coincidió con que uno de los miembros digamos del partido local de Córdoba llega presidente, pariente de toda la oligarquía que ha gobernado el país, Don Juárez Selman, y aprovecha la presidencia para hacer un montón de cosas en Córdoba que la llaman obras públicas. Uno se pone a analizar y en realidad lo que hace es crear condiciones para valorizar las tierras que él y sus amigotes se dedicaron a urbanizar, fraccionar y vender. O sea, fue impresionante el crecimiento que tuvo y así todo metió cosas que significaron un intento de modernización. En 1890 viene la crisis financiera, la famosa crisis del Banco de la Barimbrader que entró en crisis, casi quiebra, y entró en quiebra porque la Argentina declaró el vol, fue el primer default de la Argentina, con lo cual se cae el gobierno nacional de Juárez Selman y por supuesto que en Córdoba entra en crisis todo eso, todo el grupo de amigos se desplazados, la iglesia católica que los gobiernos digamos desde esta oligarquía liberal, de Roca, Sarmiento, Juárez Selman, habían separado la iglesia del Estado y habían prohibido la educación religiosa en los colegios públicos, habían hecho un montón de colegios públicos, estaban enardecidos porque además se cortó los subsidios, y en esto como me pido la iglesia yo me acordaba de aquella famosa frase de Marge que dice la iglesia católica está dispuesta a perdonarte que no cumplas nueve o diez mandamientos, pero que no le quites el uno por ciento del tiempo porque te matan, ¿no? Entonces, hubo un levantamiento nacional en 1890 en la famosa revolución del parque en Buenos Aires, se lo adjudicaron como la gran revolución del partido radical que efectivamente estaban metidos los radicales contra el gobierno de los conservadores, Juárez Serman, pero la base social en Córdoba, el grueso de la movilización, fueron la iglesia católica y las familias dedicadas a la iglesia católica, es decir, fue un movimiento civilco-religioso que destruyó, destruyó incluso muchas de las obras que eran un símbolo del juarismo. Ese es el apogeo del primer, del pico más alto del primer ciclo. La cuarta fecha es el año de 1927, que es cuando, bueno, esto es 1860 en la ciudad, que es cuando, bueno, 1827, que es cuando se hace el primer plan regulador, el primer vuelo, que no traje la foto porque no es buena, hay que trabajar en otro tamaño, y no me he dado aquí, traje un plano, que es prácticamente ya el final, es la decadencia, es la culminación del primer ciclo que podríamos llamar la primera modernización, que la podemos ubicar entre 1860, 1870, hasta después de los años 20, digamos, que es cuando empiezan a aparecer con cierta fuerza y cierta presencia las empresas norteamericanas en la Argentina y en Córdoba. Además está a decirle, la primera modernidad, a mi modo de ver, está ligada a la modernidad europea, básicamente Inglaterra y Francia y en tercer lugar Alemania, que de alguna manera participan en la construcción de este territorio argentino y la segunda modernidad de manera unilateral norteamericana. Bueno, esta es la ciudad en 1860. Si me paro, no, si me paro no hablo, se puede recordar. bien. Digamos, estamos en 1860, 1870, llega el ferrocarril a Córdoba, se instala, se hace el vínculo entre la ciudad de Córdoba y el puerto de Rosario, con lo cual se cumple aquí el viejo sueño de la corona española de vincular Córdoba con el río Paraná para tener salida al mar y de ese modo ahorrarse la vuelta por el Perú por donde salía la plata y el oro del Potosí y pegar toda la vuelta desde el Atlántico desde el Pacífico hasta el Atlántico para llegar a España. Dijeron, no, hagan una ruta por acá, salgan al río Paraná y ahí salen al mar y la hacemos más corta. El ferrocarril permitió hacer eso porque el puerto de Rosario funcionó como la salida al mar y además en esta época estaba en plena guerra civil, había dos gobiernos desde la federación que era la provincia del interior y desde el puerto de Buenos Aires y no se ponían de acuerdo porque el ferrocarril fue Córdoba-Rosario. Esta es la ciudad de Córdoba en esa época. Por acá está, esto es el río primero, así le llamaron los españoles con una gran creatividad, con el primer río que se encontraban le pusieron primero, al segundo le pusieron río segundo, al tercero le pusieron río tercero, al tercero río tercero y al cuarto que se encontraban le pusieron río cuarto. Dicen que la población originaria le llamaba río Suquía porque Suquía era el cacique que vivía en las tierras. Supongamos que sí porque no es que le ponían al río sino que, bueno, eran las tierras de Suquía pero no está. Este es el río, ustedes ven, hace una curva así, acá vuelve y sale para allá arriba. Las 70 manzanas originales estaban planteadas aquí. Esta zona era inundable porque el río tenía un brazo y después se construye. Y este es el arroyo de la Cañada, de aquí para allá, para el oeste no había nada de la tierra de Dios. Entonces, ahí se despeñó durante años la ciudad y acá había unas barrancas a la altura de que se ven las barcas casi continuaban por esta avenida, unas barrancas que hacían imposible que la ciudad se expandiera. Por eso, durante buena parte de la historia de Córdoba, la ciudad creció primero acá, después se expandió para allá, después cruzó para el otro lado y en esta época de la expansión de la primera, con la llegada de Ferrocarril, cuando la tierra empezó a tener valor y cuando hablamos del valor de la tierra, esto hay que entenderlo en profundidad, el argentino la tierra no valía nada. ¿Por qué? Porque no estaba incorporada a la economía mundial. El puerto sí, sí valía, pero en esto si eran kilómetros y kilómetros de nada, de nada. Entonces, no tenía valor. Los cicleses, incluso con consejo de Rabir Ricardo, cuando le dice bajemos las tasas de aranceles a la importación, la famosa Cornwall que disminuyó, dijo, bueno, recomendó utilizar las tierras de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Argentina como la extensión agrícola, ganadera y proveedora de materias primas y sobre todo de alimentos baratos para el desarrollo de la industria inglesa. Entonces, ayudaron a construir este ferrocarril y construyeron un ferrocarril para sacar las materias primas que a los que se interesaban también construyeron en el puerto, como aquí en el puerto de Veracruz, que fue también de la misma época, y traer todas las manufacturas que ellos producían. Entonces, tenían el circuito cerrado. Con la llegada del ferrocarril llegaron las relaciones del mercado mundial, es decir, llegó el capitalismo al territorio argentino y llegó a Córdoba. ¿Qué quiere decir que llegó el capitalismo? Quiere decir que si las tierras servían para producir cereales, lana, carne, lo que sea que se exportaba, empezaron a tener valor. Y si la tierra productiva, primero la pampa húmeda en el núcleo central y después, digamos, se fue expandiendo, la tierra urbana también tiene que tener valor. Y en general, la experiencia muestra que las tierras urbanas están un poquito por encima del valor de las tierras rurales. Entonces, ¿cuál es el gran negocio de un urbanizador? Sigue siendo ahora. Con proyectarias de tierra a valor de campo, lo urbanizo y lo vendo a precio de lote urbano. Se terminó. El mecanismo de la renta es de renta capitalista. Porque si no hay confusiones con la renta frutal, la renta señoral. La renta capitalista es una renta que se origina de la deducción o bien de parte de la ganancia de los productores capitalistas o bien de un sobreprecio que se le cobra a los consumidores. Y en la teoría ahí tiene esta doble ambigüedad, esta doble posibilidad. Lo que hay que hacer es investigar a los casos históricos particulares para ver en cada caso qué está pasando. Lo concreto es que toda la presencia inglesa fue un gran negocio de especulación de tierra. Los ingleses trajeron el puerto, trajeron el ferrocarril, trajeron el ganado, las ovejas que se produjeron y lo primero que se produjo fueron las ovejas para producir lana para la industria textil, trajeron el ganado, el shorton, acá tienen el longhorn que viene de Estados Unidos, pero también el shorton, el new hamster, trajeron todos los ganados de las carnes que a ellos les gustaba consumir y se instalaron. Pero además trajeron las empresas agrícolas que explotaron esta producción. Y estas empresas incluso trajeron todo el periodo de expansión de la población de las migraciones europeas trajeron las empresas colonizadoras que iban fundando a lo largo del ferrocarril porque el gobierno le daba 50 kilómetros o 10 kilómetros a cada lado de la vía. Ellos fundaban los pueblos y loteaban alrededor. ¿Y quién loteaba? Loteaba una compañía inglesa que cotizaba en Londres, juntaba fondos de Londres, los invertía acá y construía y hacía la mayoría de los pueblos que se hicieron alrededor de cada estación de tren en todo el país. Acá la línea de la estación de ferrocarril la instalaron acá en pleno centro. La otra se instaló después aquí del otro lado. Hubo cuatro líneas ferroviarias que se instalaron en este periodo en Córdoba. Y por supuesto los gobiernos que fue lo que hicieron. Hubo un primer puente que se construyó acá sobre el arroyo de la cañada que lo hizo Sobremonte. El Cilomonte fue un gobernador que fue el último virrey de España en Buenos Aires pero abrió sobre la calle que había el 27 abril abrió el paso hacia el oeste. Y se hicieron los loteos y se empezaron a hacer estos loteos. A esta altura la población originaria ya había ahí o bien la desplazaron hacia las encomiendas hacia los encomenderos o bien huyó. Esto es una cosa que a veces resulta difícil de entender. En Europa todos los señoríos estaban uno al lado del otro y se peleaban entre ellos pero el campesino que estaba en una relación servil no se podía escapar el señorío al lado porque agarraba el otro y también estaba peor. o sea, no había forma de escaparse. Tanto en México como en Perú en las zonas con poblaciones originarias de pueblos muy densos con poblaciones muy densas acá no había no existía ningún imperio las comunidades de base estaban ahí trabajaban comercializaban producían tenían sus caminos tenían sus cosas pero cuantitos venían y se sentían incómodos ya sea porque venía algún otro pueblo o venía la dominación y se iban porque había tierra por todos lados había vacíos de tierras útiles remontaban el río y se iban y eso fue todo un problema porque no había mano de obra para esta altura cuando se funda el virreinato la reforma de los borbones fundan el virreinato y bueno gracias muy bien fundan el cuando fundan el virreinato el primer virrey que lo pone le dice bueno todo ese territorio que era casi lo que es el argentinador más un pedazo de lo que era el alto Perú donde estaban las minas del Potosí las ricas minas del Potosí son tuyas las vas a tener que administrar pero no le dieron un doblón no le dieron un peso entonces ¿qué hizo el pícaro del virrey? bueno tengo un puerto tengo el camino real que llega hasta el Potosí y abrió el comercio aunque todavía existía el monopolio comercial el tipo abrió el comercio y quien entró en el comercio pues entraron los ingleses entraron los portugueses y cobrando el impuesto al tráfico de las cosas empezó a juntar plata para gobernar el virreinato para mantener la administración ¿qué es la primer producto la primer mercancía que en gran escala comenzó a entrar a Córdoba y a la Argentina? los pueblos africanos casados esclavizados casados con Z está esclavizados y vendidos primero en la colonia en el imperio del Brasil digamos en la colonia portuguesa de Brasil para el café y el azúcar y después por la ciudad de Buenos Aires se convirtió en un puerto importante y quienes reclamaron el derecho a tener población esclava fueron los antiguos conventos que estaban involucrados en la producción y tráfico comercial de las mulas para el Potosí que a esta altura por las guerras que hubo en los levantamientos de Tupacamarú y todavía había habido problemas se interrumpió el circuito comercial con la mina de Potosí se quedaron sin mano de obra la población originaria se fue el circuito para el norte estaba complicado y se dedicaron a comercial Córdoba fue una importante plaza esclavista por eso en uno de los censos del siglo XVIII registran más población africana más población negra que española y ahora ingenio no dice ¿de dónde? bueno a ver a la población originaria había que ser de buscarle campo contarlo los esclavos los sacaban del inventario de los jesuitas del inventario franciscano no necesitaban ni contarlo ya lo tenían registrado Córdoba fue una importante para el esclavista si uno camina a la ciudad de Córdoba hay mucha población con los chinitos con rangos descendientes de esta población africana que hubo en Córdoba es decir sustituyeron la mano de obra y ahí siguieron por supuesto cuando la guerra de independencia lo primero que hicieron fue conservar la libertad a los esclavos que se sumaron al ejército dos guerras la guerra de San Martín que dicen que San Martín no estaba aquí el ejército de San Martín de la independencia lo trató relativamente bien después vino la guerra de Roca contra Brasil y de Mitre y ahí iban en la primera fila y efectivamente se terminaron a gran parte de la población dicen no sé yo sigo viendo en Córdoba muchos descendientes afrocordobeses digamos bueno lo primero que hicieron estos señores fue construir esta expansión esta expansión esta expansión y esta expansión esto que se llama alejado del centro de la ciudad es el barrio San Vicente se llama hoy y lo construyó a mediados del siglo XIX 1860 1870 lo construyó un miembro del partido juarista que a su vez fue el primer director del banco que se creó el banco de la provincia de Córdoba que es un banco mixto donde como todo esto negocio mixto el Estado se hace cargo de las pérdidas y los inversores particulares de las ganancias y bueno construyeron este primera expansión construyeron este barrio que está acá que también era otro emprendedor ligado al grupo juarista que es el barrio General Paz construyen estos barrios sobre tierras que eran la vieja el viejo territorio del pueblo de Ite que por supuesto no tenían títulos de propiedad y una vida que se perdió se la apropiaron y ahí construyeron el primer un cemiterio después aquí en San Vicente construyeron el otro en cada extremo de la ciudad la ciudad tenía este eje de crecimiento en torno al río y levantaron fortunas uno ve por ejemplo en la crisis del 90 había aquí una gran mansión una especie de estancia que construyó un escribano amigo del grupo juarista que se la terminó quedando el banco porque el crédito que le dio no lo pudo pagar hoy es la casona municipal y cultural es una casona muy bien hecha hay varios de estas grandes construcciones hechas con créditos del banco provincial que los ponían en las zonas de expansión como para jerarquizar hoy cualquiera lo conoce cualquiera que va a hacer un nuevo emprendimiento que hace bueno pone 4 o 5 casas importantes para darle jerarquía al barrio y valorizar las tierras pero uno de los emprendedores más inteligentes que hubo armó esto que se ve aquí que es el parque Sarmiento se llamó bien en esa época se llamaba parque Juárez Selva todo se llamaba Juárez Selva el puente se llamaba Juárez Selva el otro parque que hicieron ahí se llamaba parque Elisa que era el nombre de la mujer de Juárez Selva el puente que está ahí se llamaba puente Juárez Selva había una plaza que se fundó que se creó por acá que también era la plaza Juárez Selva después pusieron una plaza corrupta era Juárez Selva hasta el 90 en el 91 cambiaron todos los nombres esto es interesante porque esto lo hace un arquitecto francés que es el mismo diseño y esto fue un parque privado esto lo hizo el emprendedor inmobiliario que desarrolló esta zona que se llama Nueva Córdoba y el parque era parte de los jardines para para el loteo de jerarquía para la gente digamos muy rica para la aristocracia cordobesa que se fuera a vivir a esta zona de privilegio porque más era más alta no era el pozo que había acá a Córdoba digamos de las barrancas para allá era más sofocante estas barrancas las hacían un poco más altas con la vegetación verde la más fresca la más agradable yo les voy a dar ahora algunos números para que vean la magnitud de la obra y de las inversiones que se hicieron de construcciones de puentes de cosas lo primero que les voy a dar es el número de población yo no quiero explicar el crecimiento de la ciudad porque crece la población como es en los materiales manuales creció la población creció la ciudad mentira las ciudades no crecen porque crece la población es al revés porque las ciudades crecen y generan condiciones de vida la población migra ninguna ciudad crece sobre la base de crecimiento vegetativo es más si la población crece sobre la base de crecimiento vegetativo se asinan se amontonan pero la ciudad no crece la ciudad crece por otras razones pero la población es importante ustedes piensen que para 1840 había 13.751 habitantes 1860 13.000 habitantes juntado en Cordo a un duelito nada y era una ciudad importante de la Argentina era la segunda o tercera ciudad de la Argentina nada es un país vacío en 1895 después de esto la población era de 54.763 habitantes y para mil creció de 13.000 habitantes que tenía en 1840 a 134.000 para 1914 creció 10 veces la población en ese periodo de años en el medio hubo no solo alguna posible migración sino que estuvo la gran migración internacional entre 1869 y la primera guerra mundial hubo un flujo de población europea italiana española digamos que prácticamente llegaban a ser el 30% de la población del país de alguna llegó a Córdoba se construyeron puentes se abrieron calles avenidas entre las tierras de la aldea se crearon terrenos urbanos se hicieron obras para dotar de equipamiento urbano a los nuevos loteos o sea las obras que los del gobierno municipal provincial que eran lo mismo en esa época hacían las hacían los nuevos loteos era para jerarquizarlo valorizarlo y reforzar digamos el negocio privado que había desde el otro lado hospitales públicos de asecciones privadas se hizo la casa cuna se armó una red de provisión de agua se construyó un dique con una reserva para poder extraer el agua y canalizarla porque Córdoba tiene un río pero el agua era muy contaminada la traían más arriba en las presas que se hicieron y apareció el transporte público con una ciudad de este tamaño aparece el transporte público el transporte público inicialmente eran tranvías a caballo después aparece un tiempo después aparecen los tranvías eléctricos los tranvías eléctricos son de la empresa norteamericana la primera empresa norteamericana que se radica en Córdoba para darle electricidad a las empresas de tranvías desarrollan las industrias digamos las plantas energéticas todo esto se hizo en este periodo de años se construyó edificios públicos y privados para alquiler y de uso de comercio se hicieron grandes hoteles es impresionante la calidad de los hoteles que se hicieron en esos años se hicieron como 10 hoteles preciosos todavía hoy siguen siendo preciosos a pesar de que eran esos más hoteles porque los han reconvertido en otras cosas se hicieron la sede de gobierno se hizo el palacio legislativo se hizo la sede de gobierno municipal se hicieron un montón de edificios públicos que no había y aparecieron mansiones palacios uno no lo puede creer pero en esa zona de ahí de toda esta parte de acá mansiones impresionantes increíbles está el palacio ferreira que según un arquitecto que lo estudió dice que es más grande que el palacio de Buckingham no sé dónde lo sacó pero dice que todo por supuesto los materiales eran traídos de Europa el mármol de Carrara los arquitectos todo hasta el último clavo traían de Europa costaba fortuna había fortuna en esta época en ese país y en esa ciudad bueno en este periodo se construyó también se consolidó el Estado Nacional la guerra civil en Argentina duró prácticamente hasta 1860 1870 se unifica se constituye el Estado Nacional se crea una de las primeras instituciones que se crea la Bolsa de Comercio que era parte del circuito financiero del armado del comercio inglés y aparecen bancos muchos bancos privados el Banco Central se crea con la crisis del 30 recién y Díaz Alejandro no sé si se conoce un economista que sobre la historia de Argentina tiene un texto ya viejo pero muy sólido dice lo siguiente que se lo voy a leer entre 1860 y hasta 1930 la traza de crecimiento de la Argentina tiene pocos antecedentes en la historia de la economía fue mayor hasta el comienzo de la primera guerra mundial y en los 50 años anteriores a 1914 digamos que es el periodo que estamos analizando se produjo en Argentina uno de los crecimientos más acelerados del mundo en un periodo de tiempo tan largo la producción y las exportaciones del sector rural se expandieron pari-passu con ayuda del sistema ferroviario en tanto la inmigración de mano de obra y de capital suministro otros instrumentos necesarios cabe suponer que el producto interno bruto creció a una tasa anual media de por lo menos 5% 5% anual durante los 50 años que están analizando tasas chinas dirían hoy que presidieron la primera guerra mundial entre 1869 y 1914 la población aumentó una tasa media anual del 3,4% para un país como la Argentina que la tasa siempre tuvo por el 1 el medio el 2 fue muy grande y sobre todo creció por migración se trastocó el orden si comparamos la ciudad esa se lo voy a mostrar la ciudad de 1860 con la que tenemos aquí en 1890 este es el río se acuerdan se acuerdan que la ciudad estaba apenas aquí lo único que teníamos al sur era el parque Sarmiento se extendió del otro lado del río con esta urbanización que queda al norte del barrio General Paz se extendió el barrio General Paz se fusionó prácticamente con el barrio San Vicente aparecieron estos loteos alejados de la ciudad y básicamente se construyeron puentes a través del río primero hacia los altos del norte que era una barranca enorme del río y ahí se instaló una estación de ferrocarril dos estaciones de ferrocarriles la cárcel se hicieron un montón de equipamientos y acá se hicieron todos los loteos de los amigos Juárez Cervan incluso él tiene una casa una casona enorme construida en este otro lado una línea de tres casonas que se hicieron ahí también acá en la zona de Alberti construyeron él y ahí con sus amigos casona después de 1890 todo eso se abandonó y solamente se desarrolló como zona residencial pero digo miren la expansión que tuvo la ciudad de este pedacito que era el tren en los años anteriores en el mapa anterior esto no quiere decir que esté todo poblado esto es el trazado de las calles o sea están las manzanas pero no quiere decir que estén construidas y les quiero mostrar una frase que hizo Aníbal Arcondo un economista historiador inteligente que no recuerdo dice vemos el espacio urbano en transformación rápida y no siempre justificada por la necesidad de hábitos y por la necesidad de vivienda la confluencia de otros cambios o distancias a distancia y o locales confluyeron cambios a distancia que se tomaban en Inglaterra en Buenos Aires en esos años en esos años se construyó el observatorio meteorológico el observatorio astrocomico nacional el único que había en el país lo construyó Sarmiento Sarmiento contrata un montón de científicos alemanes para que vayan a desarrollar la física la química la ciencia es a Córdoba para que entran a la universidad la universidad broquilada católica que enseñaba filosofía teología y no sé qué otra cosa no lo dejó entrar entonces le creó al lado de la academia de ciencia y lo metió ahí hay unos estudios hechos por los alemanes de esa época que todavía se usan hay un geólogo que es un relevamiento de toda la ciudad que los amigos ingenieros que construyan usan esos estudios de suelo porque no han sido superados es decir trajo gente de Fuste a tratar de incorporar el pensamiento científico a la ciudad de Córdoba no lo dejaban entrar pero se hicieron muchas sobretensas intervienen el gobierno nacional intervienen los gobiernos provinciales intervenía todo el mundo en esta construcción de esa ciudad con un intento de mudarme santo la confluencia de otros cambios a distancia y o locales como la llegada del ferrocarril central argentino el acceso de la provincia y luego la municipalidad y capital extranjero y el flujo migratorio permitieron a Córdoba disponer de los medios necesarios para una rápida expansión urbana que pudo ser aprovechada por un limitado grupo de personas que ejecutan un negocio de reurbanización hicieron coincidir la política de modernización a nivel urbano con sus intereses particulares el fenómeno de urbanización se operó en Córdoba entre el 1870 y el 1825 que se operó en Córdoba entre el 1875 y el 1825 es caracterizado como una urbanización especulativa y coyuntural es decir un arrebato aprovechemos que tenemos el crédito el poder político y con su llamo pero vemos para qué sirve esto y su desarrollo se inscribe en el de una ciudad intermedia del Interlambambiano el fenómeno no fue totalmente aceptado por todos los grupos políticos que había en la ciudad la ciudad antigua que era puesta en cuestión por estos intentos de modernización que digamos le rompía la estructura social rígida se opusieron la ciudad que Sarmiento paradigmáticamente describiera en el Facundo ofrecía resistencia al cambio que no siempre estaba basada en posturas ideológicas o irracionales y a posteriori de los cambios podría concluirse que en esos cambios fueron físicos más que más que mentales es decir la modernización fue una modernización física fue una modernización de infraestructura fue una modernización de equipamiento pero el pensamiento seguía siendo católico religioso conservador pueblerismo cerrada yo supongo que Puebla debe haber sido algo similar en lo que se nos ocurre como ejemplo estas cosas el fracaso se prefiere el detenimiento de la urbanización a palos se llama este proceso la modernización a palos porque fue una modernización no que surge del desarrollo de una sociedad sino que se le impone desde el gobierno nacional a palos a una ciudad que querían modernizar por detrás del gobierno nacional está claro estaba digamos la modernización a palos que se le impuso a todo el país y que venía de las necesidades de la economía inglesa del imperio ingles y de la política inglesa esto es digamos más o menos lo que yo ubico como la primera modernización de la ciudad el resultado es este que le explica el condo es decir la vieja ciudad colonial se acomodó se modificó se transformó un poco pero siguió siendo la vieja ciudad colonial con algunos y con los algunos elementos el parquezamiento las diagonales algunas cosas que se copiaron de los modelos de ciudad europeo esto siguió así prácticamente hasta 1927 en que aparece el primer estudio tengo aquí más adelante bueno entre 1927 que es el otro hito y 1984 esta es 1927 que prácticamente cambió un poco la ciudad y 1984 que es cuando cuando termino este periodo esta es la ciudad de 1927 ya se ve un poco más grande se ven las trazas del ferrocarril se ven los pueblos y las organizaciones que surgen todo el ferrocarril aparece el hipódromo el hipódromo ustedes el hipódromo fue uno de los símbolos culturales de esta oligarquía positivista a nivel nacional se dedicaron las grandes familias al real se dedicaron a criar caballos a portar caballos a fomentar la equitación y las carreras de caballos en inglesa se terminaron con las carreras cuadreras que hacían los criollos y empezaron a hacer esto y fue un deporte popular masivo hasta los años 50-60 uno no puede creer que la gente iba al hipódromo era un acto social donde la oligarquía representaba su poder se juntaban ahí como se hace sociales yendo a escuchar la sinfónica los viernes la gente iba a los fines de semana a ver las carreras por supuesto que estaban los palcos de la aristocracia y después las tribunas para la plebe que la aristocracia se brindaba pero el secreto de la masificación fue que en todos los pueblos yo era chico y me acuerdo en todos los pueblos había una agencia de apuestas de las carreras de caballo que llegaban se transmitían las carreras por radio y se levantaban las apuestas y se pasaban por teléfono y todo el mundo timbiaba con las carreras de caballo y fue un deporte masivo masivo subsidiado por el Estado y por las clases ricas ¿no? esto bueno mucho más popular el fútbol vino muchos años después no había otro espectáculo y otro deporte tan popular tan movilizador como el caballo como la carrera de caballo y además el caballo en esa época en esta época era el principal medio de locomoción las empresas ferroviarias tenían sus sus trenes pero el personal técnico se movía en sur y se movía en sur de distintos carros tirados a caballo el personal de transporte se hacía a caballo las carretas seguían siendo el principal medio de transporte y esto es para que veamos la lógica del ferrocarril inglés ustedes tienen el ejemplo que esto hay un estudio muy interesante sobre el ferrocarril de la Cruz Puebla y se puede comparar con el ferrocarril del norte construido por los norteamericanos la diferencia mientras los norteamericanos construyeron una gran red ferroviaria cuyo objetivo era transportar grandes volúmenes de carga por kilómetro a bajo costo el ferrocarril Veracruz Puebla tenía unos precios prohibitivos que solo muy pocos productos suntuarios de alto valor soportaban el costo del transporte los ferrocarriles en la Argentina fueron así traían los productos de Inglaterra muy bajo costo llevaban los productos las materias primas con un costo razonable pero las manufacturas locales para llevarlas para moverlas en el país tenían unos precios prohibitivos y tenían que seguir haciéndose carreta durante muchos años bueno pero esta es una línea ferrocarril ahí estaba la estación cruzaba el río acá estaba la otra la línea ferrocarril esta es una línea ferrocarril esa es una línea ferrocarril acá hay un ramal que va para allá un ramal que va para allá tramo prácticamente toda la ciudad incluso al interior de la ciudad si uno contrasta esta foto de 1927 este mapa está hecho en base a la fotografía es parte del relevamiento del plan Carrasco con lo que es la ciudad y esto sí es una fotografía de la idea en 1964 lamentablemente se ve un poco que es un poco que lo siento es un poco que que no que sea de la mayoría se siente Gracias. 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 Dale menos, dale menos, ahí estás en… o jálalo. Ándale. Ahí está más o menos. Este es curioso, es una de esas cosas abominables de la historia de Argentina. Esto es en 1984. Esta foto es en 1984. En 1983 fue la restauración de la democracia, supuestamente. En 1984 la municipalidad encarga este vuelo aéreo para tener registro de los lotes y poder curar impuestos con más precisión. Hace un año que se había restaurado la democracia, no estaba más dictadura. Le contrata el relevamiento fotográfico a la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea recorta. ¿Lo que es? ¿La base militar? La censura. ¿Eh? La censura. No, no. En el año 82 hubo una guerra con los civiles. Era para que los secretos militares no se conocieran. La estupidez. Tenían los satélites norteamericanos. Acá está el aeropuerto. Esto es algo que está cerca del cementerio y que se llama Campo de la Ribera. Ese fue un campo de concentración. Eso que está ahí. Esto es el Liceo Militar General Paz. Y aquí está la cárcel de Incausados, que está por ahí en el video. Que también la han tapado. Y me dicen, ¿por qué taparon la cárcel de Incausados? Porque también fue un centro de detención claretina. Entonces, esconden, en 1984 esconden todo eso. Bueno, comparando estas dos cosas uno ve que la ciudad creció muchísimo. Y ahora les quiero mostrar unos cuadros que se construyó en base a la foto de 1927. El ejido municipal, el límite político de territorio de la municipalidad es un cuadrado de 24 kilómetros por 24 kilómetros. Se cuadriculó y se trabajó en detalle cada uno de esos cuadraditos de un kilómetro por un kilómetro. Y se hizo este esquema. Esto es la ciudad de Córdoba en 1927. Los colores indican el grado de densidad y los numeritos, el grado de ocupación, 5%, 10%, 60%, el centro 90%. Esta es la ciudad de 1927 y este es el ejido municipal, todo el territorio vacío prácticamente. La proporción de la superficie realmente construida era de 21,25 kilómetros cuadrados. Es decir, el 3, casi no llegaba al 4% de los 576 kilómetros cuadrados que tiene el ejido municipal. En ese punto, ¿por qué un ejido municipal tan grande? Lo hicieron a finales del siglo XIX en esa locura de especulación urbana. Dijeron, no, mirá, esto va a seguir creciendo, pongamos los límites, los negocios, este es el cerco para nuestro negocio. Y ahí quedó ese monstruo territorial que hoy tampoco tiene sentido, porque no es imposible administrar ese territorio. Y esta es la ciudad en 1984. También el relevamiento de la foto anterior con el mismo criterio, son los 24 por 24. Y esto muestra la densidad, cómo se expandió, la superficie, cómo se cubrió y cómo se fue desarrollando este eje de crecimiento residencial. La ciudad creció más hacia el norte que hacia el sur, más hacia el oeste que hacia el este. Esto es la planta, ahí se instala la Kaiser, ya vamos a ver por qué. Crece todo un barrio que hoy es un barrio impresionante, mucho más grande. Y esto es un pueblito que queda allá aislado, que se llama Cuareselma, una estación Cuareselma, que es una estación de ferrocarril. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿De dónde vino todo esto? La superficie que ocupa es 137 m2, es decir, representa el 23% del territorio. En 1914 la ciudad, la cifra, la población... La ciudad de 1914, que había tenido 134.000, llegó a más de 993.000 en el Censo del 80, es decir, prácticamente el millón para el año 84.000. Que fueron los años de mayor crecimiento, fueron los años 50, 60 y 70. Donde se combinó parte del... Bueno, en esos años había caído la migración internacional proveniente de Europa. Un pico después de la Segunda Guerra, pero después cae. Va aumentando relativamente la migración de los países limítrofes y, sobre todo, sobre Córdoba, aumentó la migración interna. ¿Cuál es la explicación de este gran crecimiento de la ciudad en estos años? En 1955, el señor Kaiser, que había sido... Tenía una pequeña fabricita de autos en los Estados Unidos, que fabricaba un modelo que no se lo podía vender a nadie, el Kaiser Carabella, y no podía competir en los Estados Unidos con General Motors, Ford Motors, el Chrysler y American Motors. No sabía que no estaba en condición de competir. Y, además, había sido proveedor de la Marina de los Estados Unidos, fabricando barcos de guerra. En la Segunda Guerra se terminó la guerra. No necesitaron más barcos y el señor tenía toda esa maquinaria ahí dispuesta. Ustedes saben lo que pasa con una capital fijo que no se valoriza. Está, digamos, el cordón del óxido, que le llaman a Detroit, es la prueba de qué pasa cuando las fábricas se dejan de usar. Se oxida todo y se tira, no vale nada. Este señor Kaiser, muy inteligente, don Henry Kaiser, dice... No, yo no me voy a comer esto, acá tenemos una solución. Busquemos algún país de América Latina. Fuera de América, no, porque los negocios fuera de América no tienen la gran protección del Estado. Había sido proveedor de la Marina norteamericana. Es decir, era un hombre, como casi todas las grandes empresas vinculadas, estrechamente vinculadas al Estado norteamericano. México no, porque ya estaba la Foro General Motors, que no vamos a competir acá, no vamos a competir allá, porque no nos da el cuero, no nos da la capacidad. Entonces manda un grupo de sus ejecutivos de confianza que van a Colombia, Brasil y Argentina. Están en Colombia, estudian la situación, no les gusta lo que ven en Colombia. En esos años, no sé si estaba tiro fijo, ya que los asustó, no sé, Colombia no les gustó. Fueron a Brasil, en Brasil los brasileños no les dieron ni la obra. O sea, era un mercado potencial interesante, pero no. Después llegan con el avión privado a Buenos Aires y el general Perón los recibe con la alfombra roja, banda militar, lo recibe como si fuera el presidente de los Estados Unidos y lo recibe en la Casa Rosada y ahí se ponen a negociar. Era desesperado el general Perón presidente entonces electo para que la Kaiser se radique. Y le prometió el oro y el morro y ahí empezaron a negociar. Yo le decía referencia hace un rato a la diferencia entre el ferrocarril de Veracruz-Puebla y es el modelo de empresa inglesa, rentista, poco volumen y el modelo americano, gran escala, financiado en la bolsa de Nueva York, con una contabilidad hecha para calcular costos como muchos, muy finos y a su vez para ser presentado y rendir cuentas en la bolsa, con un diagrama de gestión muy eficiente, además controlada, con un control de gestión. Bueno, lo que Chandler describe en la famosa mano visible, donde explica la revolución de la empresa norteamericana que creó un nuevo capitalismo. Es una empresa que se puede leer en la historia del ferrocarril del norte en México, pero también se puede leer en la Kaiser. Este señor, a la vez que empezó a negociar con Perón, contrató los servicios de una consultora, una de estas financieras que todavía existe, porque las consultoras son nuevas, se agarran en la empresa, para que le haga la auditoría financiera y el estudio de localización de donde iba a morar la fábrica. Contrató a la primera empresa publicitaria que había en la Argentina, que llegó con la primera fábrica norteamericana, que era Walter Thompson y asociados, ligadas a la Coca-Cola, ligadas a la Singer, ligadas a las primeras empresas norteamericanas del país, para que empiece a estudiar la estrategia publicitaria. Armó la red de distribución, todavía no habían instalado la fábrica, ya armó la red de distribución de productos en todo, que es la otra punta de la estrategia de la empresa norteamericana. La famosa 4P del marketing, plaza, que es decir, la distribución en el mercado por los locales, digamos, los agentes, publicidad, precio y productos. La parte de productos ya vamos a ver que se le complicó. Pero el tipo, instalan ahí la fábrica. Estaban estudiando, la consultora para la organización de empresas, dice el lugar ideal para la red de la empresa provincia de Buenos Aires, dice el gran mercado, está cerca de las costas, está cerca del puerto, chao. El segundo lugar, dice Rosario, también tiene puertos, es otra ciudad, está cerca del gran mercado de Buenos Aires. Y Perón, que tenía un proyecto político, militar, estratégico, quién sabe qué, había una fábrica militar de aviones en Córdoba, habían desarrollado algunas otras, en las industrias, la fábrica militar de aviones que sobre esa base construyeron industrias mecánicas del Estado, fabricaban tractores, fabricaban autos, fabricaban un montón de cosas. Fabricaban. Y esto, McClough, que es el que cuenta, que fue miembro de la empresa, además se fue a instalar la empresa, fue el ingeniero que instaló la empresa y fue el gerente general de la empresa durante un montón de años. McClough, después que acuerdan con Perón, y Perón le dice, van a Córdoba, y eso no se negocia. Le dio una línea de terrocarril hasta el predio, le consiguió el predio, una de las familias aristocráticas de Córdoba, que tenía un montón de tierras, le regaló 40 hectáreas para que asistieran, después compraron 60 más, porque así valorizó su tierra, que no valoraron nada. Instalaron la fábrica integral de automóviles más grande de, no sé si, de toda Sudamérica por lo menos. Fábrica integral. ¿Qué quiere decir eso? Y después, McClough se recorrió todo el país y no encontró un solo proveedor que le pudiera dar, de manera sistemática, insumos, autopactes, para fabricar la cadena de montaje en gran escala. No había una sola fábrica en la Argentina que produjera con línea de montaje. La fábrica militar de aviones, donde están las fotos, armaban, como explica Marx en la manufactura orgánica, ponían un caballete, que explica cómo armaban las... Las carrozas. Las carrozas que traían, así se armaban. Esa era la fábrica militar de aviones. Y los hacían de madera. Y los motores los traían importados, no fabricaban nada. El brigadier San Martín, tipo brillante, que fue gobernador, que negoció con la Foro de Erradicación, fabricaba, tractó y fabricaba cualquier cosa. ¿Qué hacía? Compraba un modelo, lo despiezaba, y lo hacían todas las piezas de manera artesanal y los armaban. Tenía una capacidad productiva nula. Pero tenía muy buena mano de obra. Esto más que lo dice, la mano de obra Argentina es buena y además no está sindicalizada. Estaba sindicalizada. Estaba sindicalizada bajo el gobierno previsto. Sí, pero no está sindicalizada como en Estados Unidos, donde el que ajusta tuerca no las afloja. Tiene una sindicalización mucho más flexible. El carnet número uno del primer empleado, de la Kaiser, era un ex empleado de la fábrica mecánica del Estado. O sea, chuparon mano de obra. Y además buena parte de las primeras piezas la hicieron ahí. La Kaiser se instala y llegó a hacer una empresa impresionante. Como tuvieron que fabricar todo. Tenían la fundición. Tenían todo. Tenían un montón de autopartes. Y estuvieron durante 20 años, fueron los únicos que fabricaron autos en la Argentina, a costos muy baratos. Compitieron con Ford, compitieron con la planta de importación. Estos traían armados. Primero, después los trajeros desarmados en carruencitos. Como cuando uno va ahora y compra los muebles suecos, que te dan una caja así, el manual para armarlos. Bueno, estos llegaban importados. Entró la caja y después tenía dos o tres talleres, dos o tres cosas donde los armaban. Dos o tres gursales donde los armaban. Era muy grande en la Boca. La Ford y otros. En Córdoba tenían también un taller de armado. Lo digo que es la primera automotriz de Córdoba, porque en realidad es lo que hacía cualquier fábrica. Ensambla. Ensamblaban. Tenían todas las piezas en la caja y ensamblaban. Bueno, esta fábrica cambió la historia de Córdoba. No solo porque el impacto que tuvo en la planta, en la fábrica en los años 70, cuando se iba a repartir volante a su puerta, tenía 12.000 operarios. De conjunto con la fundición que tenían, porque acababan hicieron una empresa integrada. Tenían todo, desde la fundición hasta las ópticas, todos, todos fabricaban en empresas propias. Además, empezaron a fabricar para las otras cuando las otras fábricas también pusieron su fábrica. Se iba a tener cerca de 40.000 empleados y tenían una línea de montaje que era una señora de línea de montaje. de hecho, digamos, el precio que acordaron por el valor de lo que importaba, que en Estados Unidos era chatarra y no valía nada, con el gobierno argentino, bueno, nosotros ponemos todos estos millones de dólares que son las chatarras que trajeron, que allá eran chatarras que eran importantes. negociaron, bueno, le dieron créditos. ¿Y cómo se financiaron? De dos maneras. Primero, trajeron 1.000 coches kaiser-caravelas que tenían en los galpones en Estados Unidos que no podían meter a nadie. Los trajeron en barco, los vendieron, los proporcionaron en el auto de lujo. Era el... el auto del presidente. Le regalaron uno al presidente de turno. El auto presidencial era allá arriba. Y armaron una parafernalia publicitaria y tenían todas las redes distribuidoras que además estaban en el servicio por vende y todas estas cosas que empezaron a hacer. Y con eso, lograron el cash. La primera plata en efectivo que tuvieron fue esa. Y la otra, emitieron acciones. Es la primer gran empresa que se financia vendiendo acciones. Mary Lynch fue la consultora que le preparó la operación. ¿La conocen, Mary Lynch? Es la consultora que le preparó esta operatoria. La condición que puso Don Kaiser fue no vendemos más... No sé si vendieron 10 millones de acciones. No vendemos más de 100 por cabeza. Y controlaban. Queremos llegar al pequeño ahorrista. No queremos grandes inversores. En un año se agotaron y al poco tiempo sacaron otra segunda división y vendieron... O sea, el mecanismo de financiamiento típico de la empresa norteamericana. Así se financió el ferrocarril del norte. Acciones en la bolsa, contabilidades para publicar en la bolsa. Van a conseguir los libros de alguna empresa argentina. Son todas sociedades anónimas que no cotizan en bolsa para no tener que someter los libros de control de la bolsa. Las grandes empresas, ARCOR, son empresas familiares. Las grandes empresas que exportan volumen son empresas familiares. Son sociedades anónimas, familiares. Con una estructura de gestión, bueno, que han aprendido con unos años, pero siguen siendo empresas familiares. Esta fue la primera empresa del modelo americano. Por supuesto, después esta fue el motor transnacional. El motor transnacional que funcionaba así. Pero esta fue la primera que integró el paquetito. Producción, financiación, producción, distribución, consumo. Pero además el auto estuvo dirigido a venderle... Se lo vendió a sus propios lo que hizo Henry Ford. Cuando dijo, hay que pagar salarios altos para que mis obreros puedan usar mi auto. Y además vamos a hacer el sábado norteamericano, que no se trabaja, para que vayan, salgan, salgan o de domingo, en vez de tener un solo día no grabar, que tengan dos, así salen dos veces y gastan cubiertas, gastan esto, ¿verdad? Bueno, esto hizo la Caixa en Argentina. Sacó coches muy económicos, vendió muchísimo, dirigido a la clase media, medio baja, a la asalariado. Revolucionó, no solo en términos de estructura productiva y de consumo, sino que además promovió, fue parte de la promoción de los medios masivos. Las carreras de auto que ya venían en la Argentina, existiendo desde muchos antes, los primeros diarios, por ejemplo, en el año 28, el diario Córdoba, se estrena cuando una publicidad, digamos, inaugura el primer ejemplar, con una publicidad de una carrera de auto que venía en Marcerati, venían autos europeos. Estos también entran ahí. El efecto multiplicador que tiene la industria automotriz sobre el petróleo, las cubiertas sobre todas las otras partes, es impresionante. Y tuvo un impacto sobre la ciudad que permitió construir eso. Es más, los primeros… a ver, había… Los primeros tipos que vendían terrenos en Córdoba, había un sastre. El tipo, vos te hacías un traje a medida y él te regalaba un lote en la zona de San Isabel. Vamos a ser el primer emprendedor urbano, el primer loteador, una de las primeras inmobiliarias. La figura del agente inmobiliario pasó desde este hombre a uno de los últimos, que es la inmobiliaria Alvear, que se dedicó a construir barrios obreros alrededor, primero de la calle, y de todas las otras fábricas que se fueron instalando en la zona sur. Loteó todos los barrios alrededor de las grandes fábricas, porque tenía recibos de sueldo, empleados centrales, en la época en que uno tenía trabajo estable. Te daba créditos, te los financiaba a largo plazo. Primero empezó vendiendo terreno, después vendía el terreno y la casita, porque también tenía una empresa constructora asociada. Te la financiaban a largo plazo y tenía, mientras tuviera sueldo, el tipo vendía. Es decir, el impacto que tuvo en la ciudad no es solo por la erradicación de la empresa, es por un efecto mucho más grande. Es inmobiliaria, que creció en los últimos años 60, para los años 70 se tenía un banco, tenía una empresa constructora, la financiera la convirtió en banco y tenía la empresa inmobiliaria, dedicada a vender terrenos baratos, con construcciones baratas y sin servicios. Cuando el municipio saca una ordenanza que obliga a todos los lotes a que tengan agua, la red de agua, la red de luz, la red de no sé qué, dejaron de lotear en la ciudad o fueron a lotear en la sierra, porque ahí ya no podían ser el negocio. Es decir, lo que quiero mostrar es que el impacto de una fábrica de automóviles no es solamente fabricar automóviles, tiene un impacto impresionante en toda la economía. Esto es lo que yo llamo, digamos, la caixa del meollo de la segunda modernización. Pero además, el modelo americano de modernización no es solo la producción, el consumo, la publicidad, sino que los medios masivos, sino que además abrió dos escuelas la caixa. Una adentro de la fábrica para formar los técnicos y la mano de obra que necesitaba para trabajar en el sur, dentro de la fábrica, en el sur, en la zona obrera. Otra en el norte, en la zona residencial, esa que mostré de la expansión del norte. Esto es una zona residencial, donde están los clubes de gobierno y otra cosa. Y ahí abrió la Escuela Arguello, que era doble escolaridad, el enseñador del programa oficial, nació de la Argentina, y el programa oficial de los Estados Unidos. Para que los técnicos, los ejecutivos que venían, venían con la familia y sus hijos no perdieran los años. Es decir, se terminaban los estudios, tenían el reconocimiento y después volvían a enseñar y le valían como si hubieran estudiado en los Estados Unidos. Pero más abierto al público en general. Entonces, bueno, la familia pudiente mandaban a sus hijos a que cuida lo que ellos quieran. Es decir, compitió en el terreno de la educación religiosa y por supuesto que le sacó ventaja desde el punto de vista de la calidad educativa, ¿no? Pero además, esto no es todo. Promovía las artes, las famosas bienales de artes plásticas en Córdoba, pagadas por la Kaiser, organizadas por la Kaiser. Con una minuciosidad de gran fábrica. Está muy estudiado este tema. Hay una muchacha que escribió un libro que se llama La Guerra Fría Cultural, Sanders de apellido, que muestra cómo los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando incluso los intelectuales del mundo habían reconocido que la Unión Soviética fue la que derrotó a Hitler y que Estados Unidos, Inglaterra y Francia habían quedado medio pegaditos al nazismo en su primer momento y que había que, digamos, lavarse la cara. Y además, gran parte de los intelectuales, incluso que trabajaron en los Estados Unidos en la guerra en contra de Hitler, eran miembros del Partido Comunista, alemán, o marxistas como la Escuela de Frankfurt, o, qué sé yo, bueno, gran parte del MI6 eran miembros del Partido Comunista alemán que se fueron allá y colaboraban contra Hitler. Es decir, todos los intelectuales estaban del otro lado. Entonces, la CIA, ustedes vieron una película que se llama Huesos y Calaveras, como se llama el director Robert De Niro, muestra el surgimiento de la CIA en la universidad de más elite de los Estados Unidos, que creo que es Princeton, ¿no? O una de estas. Huesos y Calaveras era la logia interna de los ricos muy ricos, que además creaban una red de amigos y de, ¿no? Y de ahí, con esos cuadros forman la nueva CIA, porque lo que había antes eran todos tipos de derechas. Entonces, venían del nazismo y salían a querer combatir a las ideas de la gente de izquierda la Unión Soviética, con argumentos fascistas que a esa altura no los toleraba nadie, porque además se la pasaron cuánto tiempo demostrando a los nazis y a los fascistas y todas estas cosas. Entonces, diseñaron una cosa muy inteligente. Dijeron, primero, tenemos que arrebatarle a París, ser el centro cultural del mundo, y lo construyeron. Nueva York pasó a ser el centro cultural del mundo. Segundo, la Fundación Guggenheim, el MoMA y varias instituciones más se dedicaron a poner plata en todos lados. Bueno, en el Instituto Ditela, en los Happening, entre estas cosas que se hicieron esos años en Argentina, en los años 60, todo pagado por la Fundación Guggenheim y los Estados Unidos. Agarraban artistas locales, los encumbraban, los llevaban, los ponían al MoMA, subían de precios, y crearon un movimiento cultural impresionante en todo el mundo. Y para que vean, lo piola que eran, la primera vienaiga que se hace en Córdoba, traen de jurado a un artista plástico inglés, rebelde, absolutamente, no me acuerdo el nombre, absolutamente rebelde, anarquista, anticapitalista, pero sobre todo antisoviético. O sea, se dan un baño de esto, es decir, de cuestionar a disputar la Guerra Fría con argumentos de la izquierda más radical que el discurso del Partido Comunista. Una sola condición había para el arte plástico en la Bienal de Klacaiza. Tenía que ser no figurativo. No tenía que ser realismo, no tenía que pintar la sociedad, no tenía que ser Picasso, que aunque sea cubista, te hace reflexionar sobre Gernicke. No, no, no. Jackson Polo. Jackson Polo fue el héroe de la movida contracultural o de esta cosa. La historia del arte plástico en Córdoba tiene un primer periodo hasta el año 30, prácticamente, donde uno va a los museos y mira, y eran retratos y paisaje. La gente pintaba, retratos y paisaje, los artistas grandes, retratos y paisaje. Y eso eran las escuelas que había. Después de las cuatro bienales que se hicieron, donde solamente se premió el arte no figurativo, donde se promovió el arte figurativo, al día de hoy, cualquier exposición que se haga en Córdoba, donde se presenta un amigo que fue jurado, y me dice yo, este año fui jurado, no sé, en 20 exposiciones, analicé más de 800 cuadros pintados por jóvenes, el 99% del arte no figurativo. Digo, para que vean, aquí es la empresa norteamericana, no es sólo ganar plata, no es sólo fabricar y vender. No quiero entrar después en las construcciones políticas, porque digamos, hay todo ese que el Estado no se sabe, pero esto es público. Entonces, esta es la empresa que se instala en Córdoba, esta es la segunda, porque se llama la segunda modernidad en Córdoba, y esto, lo vi, digo, lo tengo, lo registré, vi, estaban los planos de la organización, estaban los documentos, las cartas escritas de la Bienal, hay libros sobre esto que escribieron los historiadores, digo, no es esto, como es que suelen decir, ah, no, parece paranoia, la teoría conspirativa, no, no, es real. No hay gran empresa, ni empleado de una gran empresa norteamericana que no sea colaborador del Departamento de Estado norteamericano, no quiere decir que sea agente de la SIDA, pero si le encargan, o trabajas en una petrolera en España, y necesitan investigar qué pasa en Irak o en Kuwait, andase un reporte del Estado de la empresa, pero a la vez, registrame este diotipo, manda el reporte para el Departamento de Estado y para la empresa. Todo funciona así desde hace muchos años. Bueno, y esta gente también. La Kaiser organizando eventos culturales, además, somos filántropos, no, no, son parte de una disputa cultural de la Guerra Fría, digamos, para eliminar el arte figurativo que es, digamos, el realismo soviético. Yo no digo que el realismo soviético me guste o que tal su pueblo sea feo, lo que tuvieron que demostrar es cómo, así como la Iglesia, la Colonia, hizo la Ciudad de los Españoles, puso la Catedral, creó los espacios, doctrinó, enseñó, bla, bla, le impuso el Quechua a la población nativa original para poder, porque era lo que ellos podían hablar, entonces desaparecieron las lenguas locales porque el Quechua era la que traían, que ya traían la prendida del Perú, así como la dominación española vino la cruz y la espada, la dominación inglesa vino con el ferrocarril, el Pentecoso, el Acasal, el circuito financiero terrateniente especulativo, rantista, esto viene con otro modelo. El cine en Córdoba crecieron durante todos estos años porque había poderes adquisitivos, hubo un montón de cines, pero la programación cada vez más trajo contenido de películas norteamericanas, porque mala distribución de películas norteamericanas, bueno, cualquiera que sepa comentar es hegemónica, México produce excelente película pero si no la distribuye en coproducción no sale en ningún lado. Y uno analiza, de hecho en otros trabajos, en otras ponencias analizamos las películas de la época, nos tomamos el trabajo de revisar los diarios, los cines que había, las películas de la época, y no tienen desperdicio, son catálogos de venta de productos. ¿No? Por un lado, hay una escena, una famosa, me acuerdo cómo está en un dormitorio, y es un salón de Harrods vendiéndote, de Harrods, de Harrods en Argentina, los ingleses, de Sears, vendiéndote todas las cositas para adornar, las cortinitas, todo, como es que está la cámara fija, cinco minutos mostrándote el catálogo de productos que vos podías comprar en Sears. Eso es una película, ¿no? Después te meten otros temas que también son ideológicos, uno lo analiza, y están construyendo, sí, no solo te venden productos, te venden el modo de vida del American Wildlife, ¿no? Entonces, las propagandas, bueno, digo, esto es lo que se vino, esta es la segunda modernidad, que es muy distinta a la modernidad inglesa y es muy distinta a la colonización española que de modernidad no tenía nada. Dicho esto, tengo la información, la tengo recopilada, tengo toda la foto, todos los edificios que sobre esos tengo certeza absoluta, ¿cómo se interpreta esto? ¿Qué es la modernidad? Y ahí entramos a patinar. Bueno, ¿qué dice Bruno Latour de la modernidad? Nunca fuimos modernos, creo que lo conocen, sobre todo los sociólogos. Para él la modernidad es una cosa inasimible, ¿no? Y además, te lo buscas y te proponen la antropología simétrica como forma de mostrar que, además de una antropología de las cosas y que efectivamente la sociedad se construye no solo con las relaciones sociales y los discursos, sino a través de las cosas. La ciudad es un dispositivo de esto, podemos hacer la sociología de las cosas de la ciudad. La ciudad es un dispositivo, o diría de control social, de dominación de los cuerpos, lo que quiera. Pero es un dispositivo que no solo te organiza el modo de vida en la ciudad, sino que te organiza toda la vida y sobre todo refuerza el modo de organización, de producción y extracción de excedente y de apropiación de excedente que está implícito con cada modelo. Yo veo que hay uno en la época de la colonia, hay otro en la época de las inglesias y hay otro a raíz de la Segunda Guerra Mundial hasta los 70 en que entra en crisis. Y bueno, sobre todo en crisis la dialéctica, diría, que no es la dialéctica del iluminismo, sería la dialéctica del industrialismo. El hecho después de la Reforma del 18, que fue una reacción de los estudiantes y algunos profesores contra la opresión de la Iglesia a principios del siglo XX, viene en el año 69, el 29 de mayo de 1969, la jornada heroica más importante de la historia de Córdoba, que es el levantamiento de todos los obreros de las automotrices acompañados por los estudiantes que tomaron la ciudad durante tres días. El famoso cordobazo, que tiró, bueno, el año siguiente hubo otro, y terminó con la dictadura de Hongaña y empezó la apertura democrática del 73. La dialéctica del industrialismo. A partir de ahí, el desarrollo industrial como se conoció, pasó a ser mala palabra, el gobierno de la dictadura militar inauguró los primeros, las primeras formas que después serían las de la década del 90, los procesos de desindustrialización, flexificación, digamos, los ensayaron. David Heiber muestra cómo toda la política neoliberal la ensayan primero en los Estados Unidos, en el caso de la ciudad de Nueva York, y después la exportan. Bueno, en Argentina en el 76 hicieron eso. No fue sólo en Chile con Pinochet que ensayaron el moderno, sino en Córdoba. Podemos hablar de la postmodernidad, podemos hablar de la tercera modernidad, podemos hablar de lo que quieras, pero ¿qué entendemos por modernidad? Y ahí hay, dicen, bueno, modernidad es industrialización. Es cierto. La acumulación de capitales con la industria, la revolución industrial, con una forma que antes no existía. Pero es lo mismo en Francia que en Inglaterra. Es lo mismo en Estados Unidos que en Argentina, vamos. Bueno, no. La modernidad, me parece, en esto sí, creo que... Lo primero, bueno, es reconocer que hay una modernidad europea que tiene que ver con todos los modelos ingleses y franceses y alemanes, que son una lógica distinta entre ellos, pero con algunos rasgos en común. Hasta el día de hoy siguen teniendo unos rasgos comunes los restos de la modernidad europea, distintos del norteamericano. El norteamericano, para mí, como bien lo define Chandler, y también Adorno y Jorgheimer, son un modelo de sociedad distinta. No solo por cómo organizan la producción, sino por cómo organizan la cultura. Pero la Argentina no es ni Estados Unidos ni la de este Córdoba menos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y acá, yo hago referencia a lo que me gustó mucho, de todas estas cosas de la modernidad latinoamericana y, ¿no? La modernidad barroca, de la que habla Bolívar. Antes que Bolívar, habrá aquel crítico literario uruguayo muy inteligente. Bolívar Echeverría, ¿no? No Simón Bolívar. Bueno, Bolívar Echeverría retoma a partir del libro de Chandler de la definición de la modernidad norteamericana para diferenciarla de la europea, me parece. Estoy de acuerdo, pero yo creí que lo había descubierto yo, pero cuando me puse a leer un poco más, creí que lo había descubierto estudiando las cosas en la realidad de Córdoba, pero después me puse a estudiar la modernidad. Resulta que esto ya, los que estudiaron en serio saben, de esto ya viene siendo hablado, analizado y discutido. Y ahora, buscando explicaciones, no las tengo. Creo que hay una novela escrita por Paco Ignacio Taibo I, que escribe mucho mejor que Paco Ignacio Taibo II, no sé por qué se supone que debería haberlo superado, que es una novela ambientada en Puebla de Los Ángeles, que se llama Sangre, Hierro, Cruz Sangre y Hierro, o Ángeles de los Ángeles, algo así es, que cuenta la rebelión de las monjas que hubo en los conventos, cinco o seis de los doce conventos que había, hubo una rebelión muy grande en contra de la opresión del obispo, el obispo español venido, cuadrado que venía, y se había creído todo y venía a aplicar la reglamentación como si estuviera, no sé, en Madrid. Y bueno, se encontró con que la realidad latinoamericana es distinta. Y hay una frase que a mí me lo leí, me pareció maravilloso, en sus reflexiones, porque más las monjas poblanas se divertían, cantaban, pasaban por la calle y se escuchaban cantar, cocinaban esas comidas sabrosas, de olores fuertes, y quién sabe qué otras cosas se hicieron, porque uno pasaba por afuera, la veía a cantar, sentía los olor de la comida, todas cosas pecaminosas de los sentidos, ¿no? Entonces, el obispo tiene una frase que es hermosa y dice, parece ser que el cruce de Sevilla al Atlántico corrompe las cosas. La religión católica llega acá y nuestros sacerdotes no son lo mismo. Las niñas salen virgenes del puerto de Paz y cuando llegan a Veracruz ya son puntas. Es decir, la modernidad esta que inventaron en la teoría, en la utopía del siglo XVIII y que después dicen que la llevaron adelante, es una fantasía bonita, linda. Es una fantasía, como la religión católica, otra fantasía. Cruzando el Atlántico se descompone, la realidad acá no encaja en esos referentes culturales. Pero además, no es que solo no encaja en Puebla. No encaja en casi ningún lado cuando uno baja la mirada de las grandes reflexiones de los horizontes universales de las cosas y empieza a querer explicar los procesos particulares. Y ahí es donde las ciencias sociales desaparecen. No hay ciencia social que explique un solo caso concreto singular de una sociedad medianamente compleja. No hay uno. No hay una de las disciplinas. La sociología no puede, la economía no puede, la psicología no puede. Entonces inventaron, tenemos que ser interdisciplinarios o transdisciplinarios. ¿Cuál es la teoría de la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad? No existe. No existe. Tenemos la mente saturada, percudida, no sé cómo, bloqueada por los universales de querer explicar la realidad a través de universales que no existen. Y de lo que se trata de entender, si queremos estudiar la sociedad, y sobre todo si queremos estudiarla para mejorarla, es estudiar la realidad cómo es y meter todos los conocimientos que hagan falta. Y si tenemos que trabajar con colegas que saben de las otras cosas, trabajemos juntos, pero no desde recitar qué dijo Foucault. Está bien, Foucault me puede servir como, digamos, cuando yo después de revisar esto empecé a mirar la teoría, efectivamente había cosas útiles. Pero ahora sé qué cosas de esas son las que necesito para interpretar lo que encontré. Y mucho más voy a tener que estudiar para poder querer explicarlo, para llegar una explicación parcial, fragmentada, desde un punto de vista, con un interés subjetivo, para problemas que a mí se me ocurren que son problemas, para otros no son problemas. Y me parece que este es un desafío que tenemos los que hacemos, ciencias sociales y sobre todo historia. ¿No? Bueno, como ven, no les traigo respuestas. Les dejo un montón de preguntas, que por eso digo que esto no es una conferencia, de una charla entre amigos, que espero que me ayuden a contestarla. Yo veo aquí en el auditorio gente muy inteligente, muy formada, muy estudiosa, que espero que me ayude, porque si no, no sé cómo termino mi tesis yo digo diez años. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.